Xochilda, ¿estás lista para esta Navidad? Estoy súper lista, Chío, para preparar una cena deliciosa que va a deleitar a mi familia e invitados. Con el sabor de quesos neris, mis platillos quedan deliciosos y cada Navidad es mi mejor opción en la cocina. Sí, y tienen una gran variedad. Mi preferido es queso neris 100% puro Monterrey. Lo encuentras en presentaciones de 300, 400, 600 gramos y 5 libras. Queso neris por más de 30 años ha acompañado a nuestras familias. Quesos neris los encuentras en cualquier supermercado y tiendas de autoservicio. Las recetas son infinitas para esta Navidad. Encuentra tu recetario dentro de Quesos Neris. Con Quesos Neris la Navidad sabe mejor, porque mi queso es su queso.